Los puntos más importantes de esa entrevista y cómo, bueno, pues respondía a lo que se le ha preguntado Leo Messi. Esto. Esta era la noticia. Voy a seguir en el club. Sí, me quedo. Finalmente Leo Messi se queda en el FC Barcelona. Pero, ¿por qué tomó la decisión de irse? Que el club necesita gente nueva, idea nueva, buscar nuevos objetivos, nuevos aires, disfrutar y competir por ganar la Champions. Fue un año muy complicado, donde sufrí mucho dentro del entrenamiento, de los partidos, del vestuario. Este último año no encontré la felicidad entre el club. Así explicaba el porqué del famoso Burofax. Era hacerlo oficial de alguna manera. Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque se lo vengo diciendo durante todo el año. Él todo el tiempo diciéndome, bueno, yo hablaremos, que no, que esto, que lo otro. Por decirlo de alguna manera, que no me daban bola lo que le estaba diciendo. El argentino no evitó los palos a Bartomeu. Que se lo venía comentando al presidente y, bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar y al final lo terminó cumpliendo con su palabra. Hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada. Se van haciendo malabar y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Y también se mostró dolido con lo que se ha dicho de él. Sobre todo poniendo en duda mi barcelonismo. Me dolieron más las cosas cuando se me ponen en duda mi amor por este club porque por más que me vaya o no me vaya, eso no va a cambiar nunca. Siempre entrepuse el club antes que cualquier cosa. Sin olvidarse del sufrimiento de su familia cuando visualizó su marcha. Cuando yo le comuniqué la decisión a mi mujer, a mi hijo, fue un drama bárbaro, llorando, mis hijos pidiéndome que no me vayan, que no se querían ir de Barcelona, que tienen su vida, sus amigos, su colegio, que no querían cambiar de colegio. Y explicó los motivos por los que se queda. Yo pensaba, no, pensaba no, estamos seguros de que yo quedaba libre y ahora se agarran de que no lo hice antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos compitiendo por la liga, que la única manera de salir era pagarlo a cláusulas, que eso es imposible obviamente. Y si no, ir a juicio. Ir a juicio es una locura, yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo. Para acabar mandando un mensaje a los culés sobre su compromiso. No va a cambiar mi actitud ni nada a la hora de competir. Intentaremos dar el máximo para luchar por todos los objetivos y voy a dar el máximo, como dice siempre.